¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine a demostrarles que esto no es ningún recreo ¡Nah, nah! ¡A Dala, Dala Bill! Estábamos llenando de monedas ese calcetín Grabé todos mis discos en mi habitación Jodí con todas estas zorras en la misma habitación Ya ni siquiera es por afán de superación Es porque buscabas algo bueno, toma tu razón Vigila tu culo primo, watch your back Aquí no te sentimos, suena super whack Nosotros no mentimos, we don't give a fuck Esto es solo rap, that's what it's all about Vigila tu culo primo, watch your back Aquí no te sentimos, suena super whack Nosotros no mentimos, we don't give a fuck Esto es solo rap, that's what it's all about No tengo la mente abierta, lo siento Me importa una mierda, tus preocupaciones, las mías Te importan dos mierdas, es cierto Yo doy un concierto, una guapa asarela Si te hablo de mierda no puedo venir de estrella Shit, raperos que me miran mal Y no son dignos de mirar Que te diría que acabarían haciendo private That shit is right Déjate ya de tiritos, deja ya los nombrecitos Siempre buscando la fama por ahí pero nunca por tu propio mérito Yo salí haciendo esto de un pueblo Me paso tus shit por los huevos Llevo la vida escupiendo y en cada tema saco un estilo nuevo Sip on this 40, do it sorry I will come in your face so sorry Didn't mean to get your dirty But I'm really feeling sorry Ain't really feeling sorry Ain't really feeling sorry De verdad que no lo siento, va Lo siento nenita, lo siento rapero Ahora miro por mi el primero Voy lanzando haces hacia el cielo sin mirar a quien le caen encima Hello Vigila tu culo primo, watch your back Aquí no te sentimos, suena super whack Nosotros no mentimos, we don't give a fuck Esto es solo rap, that's what it's all about Vigila tu culo primo, watch your back Aquí no te sentimos, suena super whack Nosotros no mentimos, we don't give a fuck Esto es solo rap, that's what it's all about Ah, 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 ah World Mambo ¡Suscríbete!